Hace un ratito te hablaba del DGR, este lindo evento para los amantes de las motos, principalmente para aquellos que tienen motos vintage, que propone hacer una recorrida por diferentes ciudades y bueno, ir elegantemente vestido. Y bueno, si te gusta este tipo de eventos, tengo otro que no te podés perder, que se realizará el sábado 27 de mayo en el Museo Nacional de Aeronáutica, que está ubicado en la Base Aérea de Morón, en Buenos Aires. Se trata de la segunda edición de Carreras Legendarias, un evento que tuvo su primera edición a fines del año pasado en Ramallo. La propuesta es rememorar aquellas carreras que se realizaban en la década del 30, 40 y el 50 en los Estados Unidos, de una manera muy especial, con autos de la época y también vestidos para la ocasión. Qué mejor que hablar con Oz Campana, que es el organizador del evento. Hace muchísimos años que me dedico a la restauración de autos como una especie de hobby que fue tomando desde hace mucho tiempo cada vez más impulso. Me gustan mucho los eventos. No sé tanto de autos y de mecánicas, pero sí me gustan los eventos, investigar. Carreras Legendarias es el título que le di. Hace varios años que vengo siguiendo en varias partes de Europa y Estados Unidos este tipo de eventos que nacen, la historia, digamos, con el contrabando de alcohol, la época de la ley seca, sobre todo ahí en el país del norte, contrabandeaban alcohol y después se iban a Daytona, a las playas, a los aeródromos, a correr con los autos. Bueno, perdón, de hecho ahí nace la NASCAR, la categoría más popular de los Estados Unidos, nace justamente por todo esto que vos explicaste, ¿no? Así es, así es. El año pasado tuve la oportunidad de viajar a Troc, que es The Race of Gentlemen, que es en New Jersey, es una carrera que ahí la hacen hace 10 años. Estuve interactuando, conociendo, aprendiendo un poco y me gustó muchísimo, la verdad. Este festival se hace el rombo festival también ahí en Dinamarca, lo hacen en Francia, en las playas del desembarco de Normandía y cada uno tiene su impronta y se me ocurrió que hacer una mezcla de la cantidad de autos que hay acá, Hot Rods y demás, muy vieja escuela, si eso, ¿no? Apuntamos a lo que sea bien, bien, originalidad, vieja escuela, las baquets y todas las coupés del recuerdo, el TC, de la época de Fans y demás, es la idea unirlos un poco y tenemos un eslogan nosotros, que es no corremos, nos divertimos, porque realmente antes de tener los coches parados, que todo el tiempo estamos viendo muestras estáticas de autos, generamos una especie de espectáculo que son como largadas simbólicas de aquellos años, ¿no es cierto? Entonces, la chica pin-up o el banderillero largando la carrera, pero más que nada es para la foto y pasar un fin de semana entre amigos y divertirnos, ¿no? Bueno, de hecho, yo me enteré de carreras legendarias justamente por esas cosas del algoritmo de Instagram, viste, que un día así, chusmeando un poquitito, fue a dar ahí y lo que me impactó justamente, lo que me impactó era, no sé si es una foto o un video, pero justamente de una alargada, ¿no? Uno se daba cuenta que era de ahora, pero con esa imagen de esa impronta bien vintage de la década del 30, del 40. ¿Cómo surgió esa primera edición? La tuvieron el año pasado en Ramallo, ¿qué repercusiones tuviste? ¿Cómo la gente se va copando con esta idea que es realmente novedosa aquí en la Argentina? Sí, fue alucinante porque la idea era buscar un lugar cerca de Buenos Aires, y bien obviamente el país es increíble que tenemos, pero bueno, la mayor cantidad de amigos y demás, si bien tengo muchos en el interior, son de acá, nuestro grupete de amigos, que bueno, carreras legendarias pongo yo la cara, pero somos un grupo de 30 amigos que más o menos llevamos lo mismo como en la sangre y cada uno va aportando algo, ¿no? Se me ocurrió empezar a buscar por Google, fue muy gracioso lo de Ramallo, porque digo, si me tengo que ir a un lugar como Mar del Plata y demás, es muy lejos para mucha gente, para otros les queda cerca, pero para la mayoría nuestra era como muy lejos, no trasladarnos con los autos y demás. Y apareció una playita, veo un claro en Ramallo, y se me ocurre llamar, hacer un zoom ahí en el Google Earth y veo que decía municipio de Ramallo, barneario municipal, y bueno, fue tan sencillo como llamar desde la página web y me atiende el secretario de turismo, nació todo, fue fluyendo, ¿no? El año pasado, increíble, sí. Me atendieron muy bien, le digo, mira, tengo la idea de hacer esto, más o menos se lo fui comentando, tampoco los quería asustar porque en principio todos piensan que es una carrera y una carrera en una playa sería un lío, ¿no es cierto? Sí. Fui a Ramallo, empezamos a tener reuniones, confiaron, les fui mostrando los viajes que había hecho, un poco las imágenes, el Instagram que estaba haciendo y las cosas que ya había hecho con anterioridad con arte urbano, con autos y demás, y felizmente salió un evento increíble, se movilizó el municipio muchísimo en el sentido de que, claro, tuvimos casi un fin de semana largo con todos los autitos, medio lo que pasa en New Jersey en el truck, ¿no? Íbamos a comer toda la noche con los autos a diferentes paradores, el río ahí y esa camaradería de poder estar con amigos que nos gusta compartir la misma locura, por así llamarlo, ¿no? Pero era muy simpático la gente sacándose fotos con los coches, los chicos que podían estar al lado de un auto de esas características que por ahí no es muy común, digamos. Claro, tal cual, y bueno, me imagino también tanto vos como tus amigos y todos los que tienen este tipo de vehículos, o sea, me imagino yo, ¿no? Que el hecho es justamente de lucirlos e interactuar con la gente, ¿no? Porque como vos bien decías, el tema, por ahí puede haber exhibiciones estáticas ahí en un montón de lugares y prácticamente tenemos todos los fines de semana en todas partes de la Argentina, pero el hecho de darle un contexto de tratar de imitar y asemejar a lo que eran esas carreras, ¿no? Que también entusiasmaban a los jóvenes de aquella época, me imagino que esa interacción con la gente, ¿no? Que se está cerca, que vos le comentás que los ven lukeados, porque no es solamente que tenés un auto vieja escuela y nada más, ¿no? Acá van todos lukeados. Tal cual, tal cual. Lo llamamos también como un homenaje a los maestros de los motores, ¿no? Y surge esta impronta de hacer ahora el 27 de mayo en la base aérea, nada más y nada menos en un lugar que hay más de 65 aviones que están restaurados que estuvieron en Vietnam, que estuvieron en la Guerra de Malvinas, los primeros vuelos, está el avión que volaba el escritor del Principito, en fin. La verdad que también en este caso estamos haciendo una colaboración porque no cobramos nada más que la entrada al museo para que eso se siga manteniendo y lo que queremos es despertar el interés en los jóvenes, ¿no? Que saquen el auto del abuelo, que lo pongan en marcha y no tienen que venir a correr a nada, es ponerse un mamelú con unas antiparras y venir a compartir eso que decís vos, ¿no? Sentir como antes, como antes pero ahora, digo, yo tengo ese eslogan, ¿no? Que lo más moderno sea el teléfono o la cámara de fotos y que después tratemos como de estar dando ese ejemplo de los caballeros de la vieja escuela, la ayuda, la solidaridad que había en las carreras y, bueno, aprender también, que los jóvenes puedan aprender algo diferente, engrasarse las manos un poco, en fin. Claro, que no todo es electrónica o motores eléctricos, ¿no? Tal cual, no, que también está bueno, pero que a mí me gusta que no olvidarnos de lo analógico, ¿no? Claro. Y tal, se abunda bastante, entonces, no olvidarnos de lo analógico. Oz, y en esta nueva exhibición, ¿qué tipo de vehículos vamos a poder ver? Yo ahí estuve viendo los videos que vos me estás compartiendo, son algunas joyitas realmente muy bonitos, pero ¿qué tipo de auto como para entusiasmar un poco a la gente que pueda ir el próximo 27 ahí a la base aérea de Morón? Es muy interesante porque tenés desde baquets, que hay diversas improntas en todos, ¿no? Después tenés algunos hot rods, rat rods, hay mucho Ford y Chevrolet de la década del 30, del 40, hay algunos rat rods, realmente tenemos un reglamento que lo armamos y apuntamos a autos que estén con la preparación, tal vez, pero de la época. Claro. Miramos bastante la pintura de los coches, miramos que no tengan como mucha decoración extra más moderna, o tomas de aire, o nos gustan las ruedas finitas, no buscamos motores que sean muy poderosos, la idea es del año 59 para abajo, pero con motores originales. Claro. Porque vuelvo, hay mucha gente que todavía no se escribe o piensa que es un evento para correr picadas, para hacer trombos o para eso, y somos la antítesis a eso, ¿no es cierto? Buscamos pasear y divertirnos, nada más. Pero van a encontrarse no solo con autos, con motos y hay algunas bicicletas también. Y lo interesante, para aclarar el tema de correr picadas y demás, porque por ahí, como vos bien decías, por ahí la gente ve una de esas largadas y piensa que justamente eso es simbólico, es el hecho de una largada, dos autos a la par y ya está. Son 80 metros, imagínate que son coches del año 40, ni llegan a arar las ruedas, porque aparte romperían las cajas, romperían todo, ¿no es cierto? Es simpático porque a veces en la largada un coche se queda, tose, entonces hay que sacarlo empujándolo, es gracioso realmente. ¿Vos qué auto tenés? Mirá, soy más de los nuevos, pero me estoy armando una roster del año 30. Bien. Todavía está en pleno proceso de restauración, pero bueno, por suerte tengo un montón de amigos y en las carreritas siempre me puedo subir y hacerme, aunque sea, una tiradita simbólica. Bueno, ¿y cómo es eso de tener justamente o de conseguir un auto, lo buscas específicamente, se da por cosas del destino y después cómo es el tema de tratar de restaurarlo? Porque acá lo bueno es que sea lo más original posible o utilizando elementos de su época, ¿no? Es una muy buena pregunta esa. Por ahí alguno me va a escuchar y va a pensar que estoy loco y otro no tanto. Atrás de cada auto muchos ven un pedazo de chapa, bueno, vimos en un auto. Para mí atrás de un auto hay horas de historia, de sueño, de vidas de otras personas. Entonces encontrar por ahí un pedazo de chapa que lo cargas todo sucio, llevarlo a un taller, lavarlo, empezar a conseguir las piezas, que por ahí una pieza viene de Mar del Plata, otra la tenés que conseguir en Estados Unidos, otra la tenés que hacer con un tornero. Requiere de mucha paciencia. Esto no es ir, comprar un auto y decir, bueno, voy a correr. También lo podés hacer, pero creo que es algo también medio hecho con el alma, ¿no? Y es un poco lo que apuntamos en carreras legendarias, que vuelva a eso. Bueno, restaurar un auto es algo que lleva mucho tiempo, no siempre es dinero, pero en algunas ocasiones sí, y mucha dedicación. Y después, bueno, volver a resucitar ese muerto que después de tantos años, pensá que hay coches que tienen 70 años, vuelvan a dar miradas en una playa, bueno, un aeródromo, una cosa así, y creo que es la satisfacción más grande que por ahí el dueño del auto puede sentir. Os, vos hablabas del tema de recuperar o atraer, mejor dicho, no recuperar, atraer a los jóvenes, ¿no? En la edición pasada, la de Ramallo, ¿viste chicos interesados? ¿Han ido justamente ante esta propuesta jóvenes, digamos, por ahí con el auto del abuelo o con el que tiene con el padre? Muchísimo. Pensá que el formato nuestro es nuevo en el país, somos los primeros en tener este tipo de evento, por así llamarlo, de carrera. Pero sí, de hecho, había mucho el padre con el hijo, algún familiar más. Creo que esto estamos, como decimos, de alguna manera evangelizando, que la gente entienda lo que es la vieja escuela. Y tampoco somos perfectos, puede pasar que haya algún auto que tenga algún pequeño y mínimo detalle, pero la idea es que esto con el tiempo sea un festival y que vaya creciendo y que la gente vaya entendiendo que como hay un montón de encuentros de diferentes variedades de automóviles, este es un encuentro que va como más apuntado a la vieja escuela, a la originalidad y demás. Pero sí, es muy, muy interesante saber que la familia tiene como que el auto es como una parte más de la familia, ¿no? ¿Esto está pensado, carreras legendarias, para hacer un evento anual o a lo largo del año hay varios eventos de este tipo? Bueno, es un gran trabajo, todo esto lo hacemos por amor al arte, así que en algunos momentos se hace un poco complejo. Tenemos por ahora dos fechas, que una es Ramallo y la otra es el aeródromo. Y vamos a ir viendo cómo se sigue dando todo esto, ojalá que sí, pero bueno, creo que tampoco hay que hacer mucho porque después la gente se aburre, ¿no? Entonces hasta ahora dos fechas, una nos parecía muy poco y dos creo que es lo justo. ¿Es Ramallo en el segundo semestre del año? Sí, para fin de año, la idea es una cada seis meses, para darle también tiempo a la gente a que vaya terminando de ayornar los autos, los proyectos y demás. Bueno, si recordás, contame cómo conseguir las entradas y más o menos cómo va a ser el organigrama del evento. No, cómo no. Para informarse bien del evento es en www.carreraslegendarias.com y después en las redes sociales, estamos en Instagram como Carreras Legendarias y ahí pueden entrar a los links. El organigrama del evento para el público es de 10 de la mañana a 5 de la tarde y los pilotos entran a las 9 de la mañana. De 10 de la mañana a 11 y media, 12 es el ingreso, la acreditación y solamente entra el piloto, un acompañante y en las motos solamente el piloto de la moto. La idea es armar frente a esos aviones que están exhibidos ahí en la plataforma, los autos, que todos se puedan tomar fotografías y tener ese recuerdo también, ¿no? De la moto y el auto que siempre fueron de la mano. Hay una ceremonia de inauguración que será entre las 12, 12 y media y de 1 a 4 en otro sector de la pista que está alejado y en un lugar obviamente con las condiciones de seguridad apropiada para estas mínimas representaciones y que el público va a poder ver desde atrás de un perímetro alambrado. Entonces, empezarían las recreaciones que no tienen ningún organigrama en especial como tal cual lo hacen en otros festivales, como tampoco ellos compiten. Es un auto al lado del otro y van arrancando, saliendo y tomándonos fotografías y demás. Ahí vos me habías pasado el organigrama, algo que me llamó la atención. Comida de época, mucho hot dog, me imagino. No, bueno, tenemos unos amigos que, no voy a decir la marca, pero que tienen unos ahumadores y van a hacer comida que tiene que ver un poco con aquellos años por ahí. No hay bebidas alcohólicas en la base aérea, que tampoco realmente nos interesa mucho. Y después va a haber algún stand, hay algunos amigos que también hacen gorras, remeras, que se pueden llevar la impresión de carreras legendarias. Bueno, después realmente hago un hincapié muy grande en lo que es el museo, que a todos los que nos gustan los motores no pueden dejar de no conocer ese lugar porque es maravilloso realmente. Me ha tocado ir varias veces por este tema de la organización, toparme con ex pilotos de combate que han estado en misiones y la emoción que uno siente viendo esos aparatos tan chicos, con tan poca tecnología y tan poderosos y lo que han tenido que tener esos hombres para estar ahí arriba es muy emocionante. Es realmente una celebración a los maestros de los motores. Así que ya sabés, el sábado 27 de mayo en el Museo Nacional de Aeronáutica ubicado en la base aérea de Morón, en Buenos Aires, de 10 a 17, esta segunda edición de Carreras Legendarias.